A presidente de todas y de todos los argentinos por despertar, estamos hablando de José Luis Sésper. José Luis Sésper, ¿cómo te va? Javier, ¿y quién te habla? Hugo Berón, te saludamos. Muy, pero muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Pero muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Me alegro mucho. Paro, fantástico. Me alegro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos, exactamente. Tu parecer acerca de este 17 de agosto, en donde podríamos decirte, parte de la sociedad que no está conforme, que muchos expresan de que realmente hay una cuarentena que es la más larga del mundo. Sin embargo, desde el gobierno nacional, a cual creo yo está manejando el timón de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Tu parecer acerca de ello, José Luis? Creo que en el 17 de agosto hubo un sinnúmero de reclamos. Un reclamo sin duda fue la pérdida de libertad que la gente siente después de más de cinco meses estar encerrado, o de casi cinco meses estar encerrados, sobre su capacidad para moverse, disfrutar con la familia, de trabajar fundamentalmente. Acá hay comercios, o hay un montón de actividades que siguen prácticamente completamente cerradas. Bueno, la gente ya fundiéndose definitivamente, porque después de cinco meses, ¿quién puede aguantar una empresa, no? Donde hay que seguir pagando los salarios de siempre, donde el Estado te ayuda solo con una cuarta parte, y encima no podés despedir. Así que primero hay un reclamo ahí por la falta, por la pérdida de libertad objetiva que implica una cuarentena tan prolongada. No estamos hablando de cinco meses con restricciones de todo tipo. Argentina es de los pocos países en el mundo que no tiene ningún vuelo, ni interno ni externo. No se puede transitar por las rutas con libertad. Bueno, hay un reclamo por ese lado. Un segundo reclamo que hay es esta sensación de impunidad que tenemos muchos argentinos, donde llegó el kirchnerismo, de pronto los jueces empiezan a liberar o dar prisioneros migiliarias a esa gente que estaba presa por delincuentes antes, a lo de los kirchneristas, ¿no? También hay un tercer reclamo que es, con la excusa del COVID-19, con la excusa del coronavirus, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en particular coqueteando con la liberación de asesinos, con el argumento de no se contagien las cárceles, lo explotado, la inseguridad, particularmente el narco urbano. Ese es un tercer reclamo. Hay un cuarto reclamo que tiene que ver con la reforma judicial, una reforma judicial que claramente lo que busca, más allá de lo bien que suele vestir el kirchnerismo, de sus objetivos más oscuros, es la impunidad para Cristina y el kirchnerismo en general, y en el futuro perseguir a los opositores. Así que me parece que tanto de esos reclamos dando vueltas. Sin lugar a dudas, alguien de lo que vos charlabas acerca de esta pérdida de libertad, esta pérdida de libertad que muchos dicen, bueno, a ver, si vos vas al médico y el médico si te encuentra enfermo te dice, mira, quédate en casa porque así te vas a sanar. Fíjate vos que con la pérdida de libertad o con la libertad como lo que hay en otros países, si la cantidad de muertos que hay en esos países en donde no haces cuarentena, en donde no haces, es mucho mayor que en la Argentina. Por lo tanto, si el médico te dice, quédate en casa, cuídate, creo que estamos haciendo el tema de lo correcto. Sí, ahí yo diría, es cierto, lo que tú dices de que hasta ahora la cuarentena ha puesto a la Argentina, no entre los menos, entre los países con menos muertos, está ahí en el promedio mundial, ¿eh? Es cierto, no está entre los primeros, pero está lejos de ser de los que menos muertos tiene. Recordemos que hay 200 países en el mundo, casi, ¿no? Estamos en mitad de tabla, no es que no tenemos nada tampoco. Y hay una cosa muy importante, en las últimas semanas, Argentina se está colocando, en las últimas semanas, ¿no? Tenemos un efecto de arrastre positivo por los cuatro meses previos, pero en las últimas semanas estamos a punto de liderar la cantidad de muertos diarios, y la cantidad de contagios diarios, ¿no? Lo cual está demostrando que a la larga, a la larga, con cuarentena o sin cuarentena, el virus tiende a hacer el trabajo que algunos epidemiólogos han dicho, que hasta que no se contagie el 15 o 20% de la población, el virus no para. En esa libertad restringida que muchos dicen, muchos hablan, la economía, obviamente, que tiene una incidencia y es importante, pero a nivel global ha golpeado fabulosamente esto de la economía. ¿Vos ves países en donde antes no crecían en su PBI y esto está sucediendo actualmente, como por ejemplo en los Estados Unidos, que es uno de los ejes temáticos, ¿no?, que hay hoy por hoy. Sí, hay que tener mucho cuidado, y si bien es un tema técnico es importante aclararlo, ¿no?, pero que hace toda una diferencia, y yo lo he visto en las redes particularmente, y esto se confunde. En Estados Unidos y Europa, las medidas de crecimiento que hay en el PBI se hacen contra el periodo inmediato anterior, no contra el año anterior, y esa comparación luego se la anualiza, o sea, se la pone en 12 meses. En Argentina estamos acostumbrados a la comparación contra el mismo periodo del año anterior. Eso hay que tener cuidado porque las dos comparaciones dan cosas completamente diferentes. Si no es una comparación homogénea, que es como nosotros la hacemos, comparando contra el mismo periodo del año anterior, no con el mismo periodo inmediato anterior, y anualizarlo, a eso le diría, Argentina va claramente camino a hacer de las economías con la peor caída del mundo, si no la, entre las peores, dos, tres del mundo, muy lejos de Estados Unidos. A ver, Argentina este año va a caer entre 12 y 15 por ciento, Estados Unidos también, los números dicen que va a caer entre 5 y 6, con una medición comparable, insisto, ¿no? Lo cual es lógico que así sea, porque si Argentina es de los países que más ha cuarentenado, que más se ha encerrado en su gente, impidiéndole trabajar, es lógico que la economía caiga más, es de todo sentido común, ¿no? Así que, bueno, Argentina va a tener las peores caídas del mundo, que es lo que va a ser la caída anual más grande de la historia, 11, 15 por ciento del PBI en un año, entre 12 y 15, solamente en el 2002 cayó 11, pero vamos a estar como un piso en el 2002. Así que la caída económica, este va a ser, insisto, récord histórico, esto, esto, habría que haberlo tenido en cuenta al momento de lanzarse la primera cuarentena, sabiendo que Argentina ya venía mal de 2018 y 2019, ¿no? Me parece que Argentina, justamente, por el lastre histórico, de ser una fábrica de pobres, por el desastre económico en el cual vive, y viniendo tan mal como venía de 2018 y 2019, creo que esto debería haberse tenido, insisto, muy en cuenta al momento de pensar la cuarentena inicial, yo siempre estuve en contra de la cuarentena que Argentina estaba haciendo, justamente teniendo en cuenta estos hechos, que van a impactar la economía que viene, Argentina va a tener una explosión de desempleo, una explosión de pobres, el año que viene vamos a tener que agregar más pobres todavía, como consecuencia del salto inflacionario que vamos a tener, por la mega emisión monetaria que se está haciendo este año, por el déficit fiscal, déficit fiscal que ha explotado porque la recaudación se ha derrumbado, y la recaudación se ha derrumbado porque la gente ha estado demasiado tiempo encerrada sin trabajar, sin producir. A mí me parece que haber desconocido y seguir desconociendo la vida económica de las personas, a ver, las personas le dedican al trabajo por lo menos la mitad del día que están despiertos. Es una cosa insólita que usted se desprecie tanto en la economía cuando tiene que ver, es casi tan importante como la ley de gravedad, ¿no? ¿Qué hubiese hecho, José Luis? Se podría haber hecho otra cuarentena, se podría haber hecho una cuarentena inicial muy dura, de cuatro semanas o cuarenta días, aprovechar esos cuarenta días para testear de manera masiva y para hacer como en Alemania, seguidores, un ejército de seguidores a los contagiados, a los contactos de los contagiados, pero testear millones de argentinos, Alemania sigue de manera misteriosa sin testear a nadie, somos de los países que menos testean en el mundo, deberíamos haber testeado en esos cuarenta días o cuatro semanas a millones de argentinos, deberíamos haber hecho en esas cuatro semanas o cuarenta días de cuarentena estrictísima, un fortalecimiento gigantesco del sistema de salud, para después de esa cuarentena muy estricta inicial, empezar a probar con aperturas parciales, ateniendo la economía, cuidando la economía también. ¿Eso hubiese sido tu propuesta si hubiese llegado a la presidencia, José Luis? Sí. Bien. ¿Y qué pensás de...? Hay que mantenerse en el contexto porque Mauricio Macri del Ministerio de Salud ha dejado una secretaría, por lo tanto, ha dejado en una forma muy paupérrima la economía y los servicios públicos en tal sentido. Sí, no solo Macri, todos han hecho un desastre con el Estado. El Estado en Argentina está casi dinamitado. Es un lugar donde al pobre y muy buen empleado público que hay en Argentina se lo maltrata, se lo veja, se le pone ñoquis al lado, militantes de jefes. El Estado se ha desnaturalizado. El Estado en Argentina ya no es más un lugar donde se producen, se fabrican bienes públicos para la gente, como seguridad, educación, salud, justicia, diplomacia, fuerzas armadas. Son lugares donde los políticos hacen política. El pobre empleado público, el buen empleado público se tiene que aguantar todo eso. Eso no es un tema solamente Macri, ha sido de todos los anteriores de San Macri también. Macri es responsable de eso, también es responsable de eso, por supuesto. Por eso digo, justamente como Macri dejó un desastre en materia económica, esto el gobierno de Fernández debería haberlo tenido muy en cuenta al momento de decidir qué tipo de cuarentena hacer. Ahora José Luis, haciendo referencia al desastre económico que venimos arrastrados del gobierno de Mauricio Macri y por ende ha transparentado la gran cantidad de argentinos que están fuera del sistema, o sea, fuera del sistema laboral a tal punto de que también ha transparentado a la gente que está en negro a través del IFE, cerca de, o más de, nueve millones de argentinos, que realmente la están paliando en una forma de decir por, bueno, esta gran ayuda por parte del gobierno nacional. ¿Vos hubiese implementado esta ayuda al sector más vulnerable o hubiese implementado una economía más a las empresas grandes? No, 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 a mí me parece perfecto el IFE, me parece perfecto el ATP. En una cuarentena es un suceso extraordinario, el Estado tiene que salir a salvar al sector privado para que no se funda. En una cuarentena o en una pandemia lo que hay que salvar ahí es el sector privado y a la gente de trabajo. Así que eso está todo bien, está mal el tipo de cuarentena que hemos hecho, pero salvar al sector privado es crítico. Ahora, el desastre económico argentino no es solamente por Macri, ¿no? En el último medio siglo no hay un solo plan económico que no haya terminado en crisis, ni uno. Todos terminaron en crisis, hasta el de Néstor y Cristina. Hubo una crisis en 2008-2009 y Macri se tuvo que hacer cargo de un muerto o no menor. Después Macri la embarró y terminó con una crisis peor todavía. Pero bueno, hay nadie de la clase política profesional que nos gobierna, nadie, que puede decir, ah, no, a mí me fue bárbaro. Todos los planes económicos terminaron en crisis y hubo seis. La inflación cero de Gel, el de Martínez Dios, el de Australia de Alfonsín, la convertibilidad de Menem, el plan de los Kirchner y el plan de Macri. Así que esto de tener la mitad de la población pobre es responsabilidad de toda la clase política. Todos son responsables de hacer algo que está mal y mientras Argentina siga por el camino del error, va a seguir mal. Acá hay que hacer un programa económico que respete el ADN de lo que es la Argentina. porque Argentina lo que está haciendo es como tenerlo a Messi y hacerle jugar de Pilar de los Pumas en lugar de la selección. Mientras Argentina no respete que tiene un enorme potencial en turismo, en industrias no tradicionales, en agro, en minería, en petróleo, en energía eólica, ahí está su ADN. Mientras que no arma una economía en función de eso, estamos fritos. Y armar una economía en función de eso significa cambiar todo lo que Argentina está haciendo, todo. Hay un Estado gigantesco que devore impuestos a la gente, tiene que achicar el Estado, tiene que echar empleos públicos, ñoquis, y dejar algún empleo público en paz. Hay que regionalizar el país para cobrar menos impuestos. No hay manera de cobrar menos impuestos en serio a la gente de trabajo y sacarle la esclavitud impositiva en la cual vive sin una regionalización. Hay que cambiar todas las leyes laborales. Ahora, todo eso hay que hacerlo. Pero hay que decirlo en campaña para que algún día se pueda hacer. Si no lo hacemos, si no lo hacemos, y me remito a la historia, vamos a ir fracasando. Argentina tiene un gran futuro, ¿eh? Hay una luz al final del túnel que es el paraíso, no un tren de frente. Pero tenemos que hacer las cosas que hacen los países a los cuales les va bien. Que básicamente respetar en qué tienen ventajas comparativas al menos en un estadio inicial de desarrollo. Después habrá tiempo para generar industrias de mayor valor agregado. Pero jamás vamos a ser ricos sin lugar de aprovechar nuestra ventaja comparativa natural, al menos al inicio, lo único que hacemos es combatirlas con impuestos, con retenciones, con cierre de la economía y con leyes laborales que habrán estado geniales hace 80 años, pero ya no sirven más. Y me remito a los hechos, tenemos el 40% de nuestra población trabajadora trabajando en negro. 6 millones de argentinos en una total precarización del trabajo. Vos hablás de potencial que seguramente nosotros también lo vemos así, que la gente debería pagar menos impuestos para que supuestamente haya una teoría de el derrame. Pero resulta que los grandes capitales lo que hacen es invertir en dólares y aprovechan la fuga masiva que hubo durante el macrismo, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos que hacer es estatizar la deuda privada y la tenemos que hacer pública porque el hecho de que Martín Guzmán haya sacado de 100 dólares hoy le paguemos a los bonistas extranjeros 54,80 ¿sí? Eso es estatizar deuda privada y pasarla a la pública algo que los privados deberían haber hecho un derrame supuestamente durante el último gobierno de Mauricio Macri. Bueno, con esto te respondo a esta pregunta y tengo que ir recortando porque tengo otra entrevista pactada de ayer. Mirá, no, lo que Guzmán ha negociado es la deuda externa pública ha estado negociando la deuda que tomó el Estado con Macri y con los anteriores y los anteriores y los anteriores que tiene con privados o sea, acá hay un deudor estatal que es el Estado argentino y un acreedor privado pero esto siempre fue hacia acá no hay ninguna estatización de deuda privada eso es la última que ocurrió en Argentina y afortunadamente nunca más ocurrió fue allá a fines de los 70 a principios de los 80 con Cavallo pero esto es una renegociación de la deuda externa pública con acreedores privados de hecho ese paso Guzmán cerró los números en lo que los acreedores privados querían de entrada no hubo ninguna cosa así extraordinaria hemos cerrado en el lugar que los acreedores privados querían porque esta es deuda del Estado con acreedores privados ahora viene la negociación de otra deuda que es la negociación de la deuda del Estado pero con el Fondo Monetario ese es otro tema que se viene pronto bien por último cortito José Luis ¿en qué beneficia la reforma judicial a la corrupción del kirchnerismo según tu opinión? bueno ahí está se van van a necesitar este nombrarse cerca de 300 nuevos jueces 200 fiscales para la reforma esta ¿quién se cree que va a asignar esos jueces y fiscales? ¿por qué no lo hizo Mauricio Macri? ¿por qué no lo hizo Mauricio Macri en su momento? ¿pero qué les pasa con Macri a ustedes? se la pasan hablando de Macri yo tengo todo en contra contra toda la corporación política profesional que nos ha fundido no sé por qué no lo hizo Macri qué sé yo pero yo no soy un antimacrista yo soy anti esta clase política profesional que incluye a Macri que la incluye a Alberto Fernández que nos ha fundido la verdadera grieta no es entre cambiemos y kirchnerismo los dos nos han llevado a la crisis los dos son parte del fracaso argentino el mismo fracaso que antes eran peronistas radicales o civiles militares acá hay algo de fondo que Argentina como país está haciendo mal no importa quién gobierne porque la verdadera grieta está entre todos eso y la gente normal la común el comerciante que todo el día abre su comercio el industrial su industria el autónomo el empleado esta es una clase política que nos devora a nosotros por eso este cambio que yo propongo es un cambio a favor de esa gente de trabajo a favor de la gente de trabajo es hacer algo para lo cual Argentina está perfectamente preparado que es comercio con el mundo con impuestos razonables y leyes laborales muy muy flexibles sí leyes laborales flexibles sí hay que decirlo con toda la letra y lo digo con toda la letra porque las leyes laborales actuales son causantes del 40% de la población trabajadora en una total precarización ¿ok? perfecto gracias José Luis por esta comunicación un abrazo chau chau